2 ha hecho el calentamiento ahí saliendo sí, sí, sí el calentamiento lo había hecho ¿quién? Adriano sí, sí ya está todo el mundo a ver, no están al 100% que no están tan adiós que no están tan adiós para ir jugando poco a poco para la segunda donde hay que jugarse en la avenida que no están al 100% 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 ¡Gracias! 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 Esto más sucia es algo normal por las obras. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Gracias! 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 Empieza el segundo cuarto, 22-18. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí hay estudios, abajo Kathy de vosotros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bonito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver qué se saca de la marca 0 a estos 4 segundos. ¿La posición es nuestra? Sí, le acaban dando el pantalón a la 1. ¡Gracias! 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 Sí, claro, si no estaría jugando ahora. ¡Gol! 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 Final del segundo cuarto, 38-31. Empieza el tercer cuarto, 38-31. ¡Que se pasa el complicado! ¡Bravo! ¡Qué bien, well! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi la hace otra vez. Casi la hace la misma otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Mire ya! ¡Oh, qué bien! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Mire ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Líneas! ¡Líneas! ¡Gracias! 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 Va a empezar el último cuarto, 65-36. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 7, 39. 69, 39. 69, 39. 69, 39. 69, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 73, 41. 78, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 72, 41. 81, 41. 72, 41. 72, 41. 83, 41. 72, 41. 84, 41, 41. 42, 41. 42, 41. 42, 41. 42, 41. 42, 41. 86, 41. 42, 41. 42, 41. 42, 41. 42, 41.